Y este es el tema que vamos a dedicar a aquellas mujeres que no rompen ni un plato, a aquellas mujeres que solamente vienen al baile a bailar, a que más vienen, no, a eso no. Nada más para las mujeres que son vírgenes, la cumbia de las monjas. El más poderoso. Para la bichona de emoción, esa sí es una monja. La república es un dinero primero. ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche, Virreyes! ¡Báilamos! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Báilamos! ¡Báilamos! El más poderoso. ¡Órale! ¡Ándale a bailar, Virreyes! Esta noche, ya llegó la gente de Santa Cruz, la Magdalena, esta noche Pato, Chucho, Raúl, Che. Ya llegó el machón, el máximo y el peto, el hijo de Caimito Guzmán, ya llegó el famoso Chaco. ¡Órale! ¡Pan, pan, 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 pan Dios. ¡Échale sabor! ¡El más poderoso! ¡Inte en las Adoles primos! ¡Viva de gallejo! Esta noche con la santa cuishi La buena roña se entiende el gordo ñoño El famoso verde contigo Pan, 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 pan Mira que chulo baila mi rey El más poderoso Háganla a bailar famosos Esta noche vato Y la bebé poderosa Pan, 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 pan Esta noche hablamos del baby No venimos en coche Mucho menos en avión Venimos a apoyar al chico de la noche Niñas huepa, Monse Pequeña Manu Y la chica Luquihuepa Ese chicharrón Yo soy el superfacante Pan, 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 pan Andan a bailar Na Koyi O zo poniña muyaco Ya llegó ese frandrojajahuate Pan, 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 pan Esem Piter Pan, 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 pan Y sus verdaderas poderosas Mira como baila el Piter Cum, 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 ya La Yolas y Rosas Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Baila la vida El más poderoso Y su pequeño Diego Todos los sobrinos al cero Samorana, guasada, su pequeño mad Andes, Fidel Pan, 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 pan Pan famoso Cerveza, chile, limón Andamos cheludo con procesador Esta noche es el barrio más chingo El barrio alto La familia Camacho Tambores, 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 tambores Échalo tambor Esta noche es para la familia Camacho Suéltala Y es lo que dice Que, 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 que Esa noche es para la familia Camacho Esta noche es para Solidaras Activas TV El más poderoso Báinalo Que los salude mi vieja Hola, guapos Ya llegó Julián y Gris Sara, C.B. Juan, Juniors, Pedro Rosa Xochitlama y T.N. Especial La jaula de las locas Y como bien están Las locas Locas y perras Chambas El Jenger, el flaco cañero El java, pasa, sapi, tai, somiga, perro Coluco Amar y besa y miran oso Y ya llegó el mamata y el arroz El pacho contigo Esta noche Esta noche con el papi La voz de C.N.O.S.A.M.A. Yo soy el Super Saiyajin Guau, con un Goku Un pitugoy un herano Matitos Judas Unidos como hermanos Ese marro vive y muerte Y echala la vieja diablo El cholo La rolita de este mar Con el sello de la casa Pan, 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 pan Pan, 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 pan Unsor ¿A qué chulo tema es? El más poderoso El guisote hace volar Y las mujeres llorar Annie Juniors Se viene a dar importar El amor de Don Pite El más poderoso Pan, 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 pan Otra cosa Ya llame gatito el malucharro Chavo, chavo bocho Escuadrón sin bruja, vengo, terror, peligro El pinocho El famoso fantasma La chiquitá y el mañanino de Dani Marillas y la famosa rosa El, 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 el más poderoso ¡Haga chula pela, eh! La cumbia de las monjas Como mi chona ¿Dónde andas, chona? ¡Haga chula! ¡Haga chula! Oye famosos Y la familia González Japones, barriga, lor Pelón, vidiega, Diego Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV